Ya te esperaba Siempre te soñé Aún sin conocerte Siempre te amé Es asombroso saber Que existe alguien Que celosamente Se guardaba para mí Y que el destino hizo magia Aminoró la distancia Bendito día Veniste a cambiar mi suerte El amor de mi vida Eres listera Siempre tú La luz de tus ojos Me ha dado esperanza Y de un paso firme Me llegó el amor El amor de mi vida Contrasta entre calma Y algo de inquietud Besando tus labios El tiempo se estanca Y en ti puedo ver Un mundo de pasión Por fin he encontrado Lo que había soñado Mi mundo es perfecto Si estoy a tu lado Bendito tu amor Tú siempre serás El amor de mi vida Y como te quiero Muñequita El amor de mi vida Eres listera Siempre tú La luz de tus ojos Me ha dado esperanza Y de un paso firme Me llegó el amor El amor de mi vida Contrasta entre calma Y algo de inquietud Besando tus labios El tiempo se estanca Y en ti puedo ver Un mundo de pasión Por fin he encontrado Lo que había soñado Mi mundo es perfecto Si estoy a tu lado Bendito tu amor